Seguimos en la ejecución de los fondos NEX, que era una de las prioridades marcadas por la Consejería de Transición Ecológica, que gestiona un tercio de todos los fondos NEX del Gobierno de Canarias, y con la buena noticia de que hemos cumplido uno de los hitos que nos marcaba el Ministerio, que es que ejecutáramos más de 120 millones de euros, en este caso 126 millones de euros, en las diferentes líneas de fondos que hemos ido sacando adelante, y ha sido posible gracias a ese plan de choque que poníamos en marcha una vez llegamos a la Consejería de Transición Ecológica, una consejería que apenas había ejecutado un 8% de esos fondos, que tenía más de 23.000 expedientes sin responder y que hemos conseguido poner al día y alcanzar. Un objetivo que no era nada sencillo, pero que hemos echado el resto para conseguirlo. A partir de ahora seguiremos sacando nuevas líneas de subvenciones, como hemos anunciado recientemente, de antropizadas, para electrificación del sector náutico o para comunidades energéticas, que son las últimas que hemos sacado, intentando reducir trámites, agilizar el trabajo de nuestros funcionarios con aspectos como las diferentes plataformas que hemos creado para ese importante número de expedientes que toca trabajar ante una cuantía de fondos tan grande. Por tanto, avanza a buen ritmo, el plan de choque funciona y esperamos cumplir y ejecutar el máximo posible de fondos NEC que corresponden a esta consejería, que son 500 millones de euros.